¡Muy buenos días mis queridos niños y niñas! Espero que se encuentren muy bien en la casita y que se estén cuidando junto a su familia. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar nuestra clase de ciencias y vamos a ver nuestro objetivo. ¿Les parece bien? Bien, escuchen. Observar e identificar algunos animales nativos que se encuentran en peligro de extinción, así como el deterioro de su hábitat, proponiendo medidas para protegerlos. Antes de comenzar con nuestra materia, vamos a recordar algunos conceptos que hemos estado trabajando. Miren, me puse justo al lado de la araña. Hemos estado trabajando con los invertebrados. Ellos son animalitos que no tienen vértebra, carecen de columna vertebral, ¿ya? Y su esqueleto interno es como articulado. Se agrupa en 95% de las especies de animales. Los invertebrados habitan en todos los hábitats y podemos ver que todos ellos, miren todos los que tenemos acá, podemos nombrar algunos. Tenemos la araña, la mariposa, los caracoles, las mariquitas o las chinitas, como le decimos nosotros, las moscas, zancudos, pulpos. Tenemos mucha variedad de animalitos invertebrados. Hemos estado trabajando nosotros, ¿se acuerdan? En el ciclo de cada animal. Cada animal tiene un ciclo, ¿cierto? Nace. Muy bien. Se desarrolla y muere. Muy bien. Ustedes se saben súper bien cuál es el ciclo que tiene. Nace. Se reproduce, ¿cierto? Y muy bien. Excelente. Ustedes se lo saben, pero espectacularmente. Y hemos estado trabajando con esta metamorfosis que sufre la mariposa. ¿Se acuerdan? Que primero es un huevito y luego pasa a ser una larva. ¿Se acuerdan que yo les cantaba la canción? Después pasa a ser una pupa, como en la cuncuna amarilla. Y luego nace una mariposa. ¿Se acuerdan de la cuncuna amarilla que le estábamos cantando? Una cuncuna amarilla, debajo de un hongo vivía. Ahí en medio de una rama, tenía escondida su... Bien, excelente. Pero eso, nosotros ahora lo estamos recordando, pero nosotros ya lo hemos estudiado. ¡Guau! Y aquí me puedo encontrar con el ciclo y el desarrollo de una araña. Fíjense muy bien. Ella, esta araña, primero son huevos. Luego pasan a ser larvas. Luego una ninfa, una araña joven y una araña adulta. El ciclo de vida de las arañas pasa por cinco etapas. Del huevo sale una pequeña larva para luego convertirse en ninfa, capaz de alimentarse por sí misma. La duración del ciclo de huevo adulto varía según la especie. Eso es como la metamorfosis que sufran algunos de estos animalitos, ¿cierto? Curiosidades, miren. Cada animalito en el reino animal tiene diferentes particularidades. Por ejemplo, las luciérnagas tienen un órgano, ¿ustedes sabían eso? Que se ilumina en la oscuridad y que utilizan para comunicarse entre ellas. ¡Guau! La cigarra, hay una canción que dice, ¿Cómo la cigarra? Es el insecto más ruidoso y se puede oír a un kilómetro y medio de distancia. Las abejas, que también hemos estudiado el ciclo de la abeja y cuáles son sus categorías, ¿cierto? Mueren inmediatamente después de clavar el aguijón. O sea, pum, me pican y se muere. ¡Guau! Las moscas solo viven unas horas. Eso es como algunas curiosidades de estos animalitos invertebrados que nosotros hemos estado estudiando. Bueno, y el día de hoy nos convocamos porque vamos a trabajar algunos animales en peligro de extinción en Chile. Si ustedes observan las imágenes, tenemos varios animalitos, ¿cierto? Estos animalitos son vertebrados, tienen huesitos, tienen columna vertebral y muchos de ellos son mamíferos. ¿Se acuerdan que nacen de crías? Muy bien, y se alimentan de la mamá. Pero primero, antes que todo eso, ¿en qué país estamos nosotros trabajando? ¿De qué país somos? Muy bien, Chile es mi país. ¿Y por qué les pregunto Chile es mi país? Porque vamos a ver hoy día algunos animalitos que están en peligro de extinción, que son de nuestro país y que tenemos que protegerlo. ¿Ya? Vamos a ver el primero. Miren, observemos. La alpaca y la llama son animales domesticados por el hombre. Así es. Estos animalitos, muchos viven en la zona norte. ¿Cómo se imaginarán ustedes qué es la vegetación en la zona norte? Ustedes ya lo saben. ¿Cómo será? Muy bien. Es muy árido, es muy seco, ¿cierto? Es muy árido y seco. Y las alpacas, ¿cómo nacerán? ¿Serán mamíferos, será un anfibio? ¿Qué es? ¡Ah, muy bien! Es un mamífero, ¿cierto? Miren, la alpaca es una especie doméstica y es mamífero, ¿ya? Evolutivamente está emparentada con la vicuña. Aunque en las poblaciones actuales hay una fuerte integración genética de la llama, su domesticación se viene realizando desde hace miles de años. ¿Ustedes lo sabían eso? ¡Guau! Vamos aprendiendo cosas nuevas. Vamos a ver otros animalitos que están en peligro de extinción y nosotros no sabíamos, a lo mejor. La chinchilla, miren qué linda. La chinchilla, la viscacha, que se encuentran en peligro de extinción debido a su pelaje. ¿Se dan cuenta que tiene un pelaje, pero muy, muy bello, ¿cierto? Ellos también son, ¿qué son? Mamíferos. Muy bien. También se encuentran en peligro de extinción los flamencos chilenos. Encontramos animales en la zona norte, como la vicuña, que yo recién nombré, que es como la primita de la llama, que es una especie salvaje y ellas no están domesticadas. ¿Qué quiere decir domesticada? El ser humano, el hombre, todavía no las puede amansar. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Vamos trabajando. Y para realizar primero nuestra actividad, porque vamos a realizar nuestra actividad, pero antes vamos a ver el siguiente vídeo, para que pongan mucha atención, van a abrir sus ojitos y van a colocar mucha atención buena y luego vamos a dar la actividad. Uno, dos y tres. Vamos a ver el vídeo. Chile es un país con una gran biodiversidad, gracias a su variedad de temperaturas y ecosistemas. Sin embargo, en los últimos años, la degeneración de los ecosistemas y la creciente contaminación están haciendo que buena parte de la fauna autóctona de Chile se encuentre en peligro de extinción. Se calcula que alrededor de 120 animales se encuentran actualmente en peligro de extinción. No obstante, en este vídeo de Ecología Verde te mostraremos 8 que están en riesgo de desaparecer. Además, al final del vídeo mostraremos algunas acciones que pueden ayudar a revertir este proceso. ¡No te lo pierdas! Uno, picaflor de Arica. Con 8 centímetros aproximados de largo, se trata del ave más pequeña del país. Posee la garganta de color púrpura de helado y negra de frente. Se estima su población en 300 ejemplares alrededor de la ciudad de Arica y de la región de Antofagasta. Su principal amenaza es la aparición de plaguicidas en las zonas donde habita. Tortuga boba. La tortuga boba o tortuga kawama pertenece a la superfamilia de las tortugas marinas y se encuentra en peligro crítico. Habita en el norte y en el centro del país en regiones subtropicales y temperadas de mar. Mide en promedio unos 90 centímetros de largo y tiene un peso medio de 135 kilogramos. Además, posee un caparazón ancho de color marrón rojizo y 5 pares de escudos. Si te has quedado con ganas de saber más, aquí arriba te dejamos un vídeo hablando en detalle de las tortugas en peligro de extinción. ¡No te lo pierdas! 3. La vicuña es un camélido sudamericano que pesa entre 40 kilogramos y 50 kilogramos. Posee una altura de entre 75 y 85 centímetros y una longitud de entre 1,4 y 1,6 metros. Su coloración es beige o marrón claro rojizo en el lobo y blanco en las zonas ventrales y las patas. Habita en la región de África y Antacama. La principal amenaza para la conservación de esta especie y motivo principal por el que actualmente la vicuña está en peligro de extinción en Chile es la caza y comercialización de su fibra para elaborar todo tipo de tejidos textiles. 4. Huemul, también conocido como humeul de la Patagonia, es una especie de ciervo de cuerpo robusto y patas cortas. Llegan a alcanzar los 165 centímetros de longitud. Las hembras son algo más pequeñas. Este animal posee un grueso y denso pelaje de color beige o café oscuro que varía según la época del año. Habita en pequeñas subpoblaciones en las regiones de los lagos Aysén, Magallanes y Bío-Bío. Y la mayor amenaza que provoca que los huemules estén en la lista de animales en peligro de extinción en Chile son los parásitos y los ataques de perros, pero también la destrucción de su hábitat para la urbanización y usos industriales del terreno. Antes de continuar con los animales en peligro de extinción que faltan, tu andino. Se trata del felino con menos ejemplares del mundo. De hecho, se creía extinto en el centro del país a finales de los años 90, pero se encontraron varias poblaciones en el año 2013 en la cordillera de Salamanca. Habita altitudes de entre 3.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar, lo que dificulta su estudio. Uno de sus rasgos más característicos es su larga cola. Que puede alcanzar hasta 2 tercios de la longitud de su cuerpo, que mide entre 60 y 80 centímetros. Aunque hay muchas más, una de las principales amenazas que hacen que el gato andino esté en peligro de extinción en Chile es la caza ilegal. 6. Chinchilla cordillerana. La chinchilla cordillerana es un pequeño roedor de tamaño medio. Su largo total oscila entre los 220 y 250 milímetros. Y con una cola realmente larga. Habita en la cordillera andina y en el Parque Nacional Nevado Tres Cruces. Posee una piel muy codiciada para la fabricación de abrigos y esa es, precisamente, su principal amenaza. Otra amenaza es la construcción de caminos y proyectos mineros en las zonas donde habita. La IUCN estimó una reducción del 90% de su población en solo 3 generaciones. Por ello, ya hace tiempo que se encuentra en la lista de animales en mayor peligro de extinción de Chile. 7. Loro tricahue. Este ave es el loro de mayor tamaño de Chile. Posee un tamaño de entre 43 y 37 centímetros de largo y un plumaje muy colorido, con una cabeza y un lomo color verde oliva y un anillo periocular blanco que lo diferencia de otras especies semejantes. Su pecho es de coloración café y grisácea, con una banda blanquecina irregular en su parte superior. Aunque se desconoce el tamaño exacto de sus poblaciones, sus principales amenazas y que han llevado al loro tricahue a estar en peligro de extinción en Chile son su uso como mascotas y el tráfico ilegal de especies. 8. Gato de mar. Lontra felina. El gato de mar es una especie de nutria que tiene su hábitat desde Valparaíso a Tierra del Fuego. Es la especie más pequeña del género Lontra y la única que habita en el mar. Su tamaño oscila entre 70 y 80 centímetros, a lo que se le suman los 50 de su cola, y su peso se aproxima a los 5 kilogramos. Su estudio se hace difícil debido a su carácter reservado y huidizo. Ya mis niños, ahora en su cuaderno de ciencias van a averiguar 5 animales en peligro de extinción y cómo nosotros podríamos ayudar a esos animalitos. Bueno, esta actividad entonces la realizan en su cuaderno de ciencias y luego la envían al mail o a mi whatsapp. Bueno, cuídense mucho, que estén súper bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!